Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a realizar un webinar sobre la serie Mi Plataforma. Recordar que todos los martes a la tarde realizamos un webinar sobre las plataformas que nos ofrece markets.com. Y vamos a hacer un repaso a MetaTrader. No obstante, si van saliendo algunas preguntas en la sala, podemos ir mirando diferentes aspectos de la plataforma. Yo voy a hacer un repaso general hoy de MetaTrader. Bien, bueno, voy a hacer primero una pequeñita encuesta, un poquito para ver cuál es el uso que le estáis dando a MetaTrader. Hace tiempo, además, que no hago una encuesta con vosotros. Así que un segundito solo. Uy, un segundito. Que se me enganchan aquí los cables. Bien, vamos para allá. Vamos a la pregunta. ¿Utilizas MetaTrader? Sí. No, voy a hacer ahora, no escribáis en el chat, porque voy a hacer la pregunta a través de una encuesta. Entonces, es un formulario que sale en la pantalla y vosotros no tenéis más que pulsar. La uso para trading discrecional. La utilizo siempre. La utilizo para EAS, sistemas automáticos. Bien, no sé si se me ocurre algo más que poder preguntar. Por ejemplo, la uso para gráficos u otra cosa, pero opero con otra plataforma. Son las diferentes opciones que se me ocurren. La respuesta es múltiple. Es decir, podéis contestar a varias. ¿Vale? Creo la encuesta. Grabo los cambios. Y ahí va. Lanzado. Bien. ¿Veis la pantalla? Sí, veo que sí, porque ya estáis empezando a votar. Bien. Muy bien. Bueno, seguir votando. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, interesantes respuestas. Recordad que podéis elegir varias opciones. En el caso de que hayáis, por ejemplo, puesto siempre, pues, bueno, se me ha olvidado poner una, que es nunca. ¿Vale? Se me ha olvidado. Nunca he usado MetaTrader o nunca la uso. Se me ha olvidado poner. ¿Vale? Bien, para los que hayáis puesto que la usáis, podéis también poner si es para trading discrecional. Bueno, voy a hacer un poquito, un comentario para quizás algunos que no lo sepan. Trading discrecional es trading, no voy a acelerar muy profundo, trading manual, ¿vale? Y, por lo contrario, trading automático a través de los sistemas, ¿vale? Bien, vale, disculpad que se me haya olvidado. Bien, estupendo. Voy a cerrar la votación. Os sondeo y comparto el resultado con vosotros. Bien. Bueno, el 72% de la gente la usan siempre. Por lo tanto, podemos ver que el 28%, pues, se supone que o la usan solo ocasionalmente o no la han usado nunca, ¿vale? Se me ha olvidado poner esa pregunta. De la gente que lo usa, fijaros que están más o menos empatados entre, para hacerlo, su trading discrecional. Es decir, que lo usan siempre y hacen su trading manual, ¿eh? Hay otro 4% que lo utiliza para sistemas automáticos. Vemos que es menos gente. Pero vemos también que ese otro 28%, que está muy igualadito con el trading discrecional, ¿eh? Opera con otra plataforma, pero lo usa para gráficos u otra cosa. Otra cosa puede ser, pues, algún indicador especializado que tenga puesto. Esto, recordar la flexibilidad en MetaTrader para personalizar los indicadores, etcétera, etcétera, ¿vale? O alguna alarma o visualizar algún sistema experto, pero luego las órdenes las pone en otro broker. Vale, hay un 72%, por lo tanto, de la gente que la usa siempre. A ver, MetaTrader es la plataforma más usada en el mundo del retail, en divisas, Forex. Y, bueno, pues, en principio, pues, ahí sigue manteniéndose y, de hecho, pues, tiene pocas pintas de que la situación se invierta. Sinceramente, antes de empezar a hacer los webinars con vosotros, yo pensé que MetaTrader era usada en mayor porcentaje para sistemas automáticos. Pero este sondeo es la segunda vez que lo realizo con vosotros. La primera vez fue hace unos 4 meses y salió muy parecido, ¿eh? Muy parecido en la proporción entre discrecional y automático, ¿vale? Por lo tanto, unas 6 veces más de personas realizando trading manual sobre MetaTrader más que automático, ¿vale? Bien, vale, ¿veis ahora la pantalla de MetaTrader? Lo pregunto porque no tengo ahora mismo yo otro, el Mi iPad o otro ordenador de visualización. No, vale, me lo figuraba porque últimamente estoy teniendo solo la encuesta. Pues, no debería ser así. Porque ponemos tanto en pantalla, pero, bueno, pues, acaso, a ver ahora. ¿Estáis viendo MetaTrader? No, tampoco. Bueno, pues, machacazo y al play otra vez. Bueno, estabais diciendo que sí a algunos. Ahora ya sí, ¿verdad? Pues, acaso. Bien. Vale. Vamos para allá. Bien, una vez que tenemos claro que la mayoría de la gente en la sala está usando, de todas maneras, queda pendiente un webinar sobre utilización para sistemas automáticos. ¿Vale? Con MetaTrader. Aunque seáis menos, eso no significa que no os vaya a hacer caso. ¿Vale? De hecho, algunos ya me lo habéis preguntado alguna vez. Lo que sí que hemos mirado, vamos a ponerlo. Vamos a la sección de videos.fxforalium.com. Y lo que sí que hemos visto, de hecho, lo repasamos la semana pasada en este mismo webinar de mi plataforma. Estuvimos repasando cómo, en un momento dado, buscar sistemas, perdón, indicadores personalizados, cómo instalarlos e incluso cómo hacer modificaciones. ¿Vale? Ese vídeo lo tenemos en YouTube, en nuestro canal de FX4aliving. Recordaros a todos que nuestro canal de YouTube de FX4aliving se encuentra en esta dirección que os voy a compartir también. ¿Vale? Ahí está. Está yendo como un tiro el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y en la sección de videos de nuestra web, podéis ver las grabaciones de los webinars que realizamos. En concreto, si os vais a mi plataforma, veréis, si alguno quiere saber más cosas hoy de Betatrader, pues cómo utilizar también Sirix, que es la plataforma web, para poder ver vuestras operaciones también que tenéis abiertas en Betatrader. Y cómo, en un momento dado, poderla utilizar o convertirla en una plataforma más profesional con los indicadores que yo estoy utilizando en los webinars y cómo introducir dichos indicadores personalizados. ¿Vale? Bien, fantástico. Bien, aprovechando que estoy aquí enseñando los enlaces, os voy a pedir un pequeñito favor. Y es el siguiente. Para los que... Un segundito. Para los que es vuestro primer webinar, pues igual no tenéis todavía suficiente información como para hacer lo que os voy a decir. Pero para los que sois asivos, me gustaría que me echarais un favorcito y os voy a enseñar una cosa. ¿Qué es la siguiente? Se trata de LinkedIn. Uy, no sé por qué no sale la versión reducida. Un segundito. Bien, bueno, no sale como yo quería, pero creo que es suficiente. Vale, os voy a poner mi perfil. Un segundito, porque es que esto... Vamos a ver. Un segundito solo. Ahora mismo estoy con vosotros. Estoy en otro monitor mientras, buscando cierta información. Un segundito solo. Bueno, aquí ahora, como no estoy logueado, me sale como en un momento dado sin información. No, pero sale la información suficiente. Vale. Bien. Todos los que tengáis perfil en LinkedIn, por favor, me voy a pasar el mío. ¿Vale? Aquí está. Y he creado una sección nueva en LinkedIn que son aptitudes y conocimientos míos. ¿Vale? Entonces, os voy a pedir un favor, todos aquellos que me conocéis y que en un principio pensáis que podéis validar mis conocimientos tanto de Forex como de Trading, como de Divisas, como de Análisis Técnico, como de Coaching. Recuerda que Coaching es formación, es decir, en un momento dado, intentar sacar lo mejor que hay en vosotros. Yo sé que hay alguno de vosotros que lo estoy consiguiendo. ¿Vale? Financial markets y trading, mercados financieros y sistemas de trading. Os agradecería a todos los que tengáis perfil de LinkedIn, ¿vale? Que, bueno, pues en un momento dado me solicitéis amistad si no fuera así porque tampoco sé muy bien hasta qué punto quién puede validar las aptitudes y conocimientos. Si puede ser cualquier persona o tiene que tener relación directa con él. Si en un momento dado, al loguearos en vuestro canal de LinkedIn, no me podéis validar porque os pone que no estamos en contacto, ¿vale? Pues me solicitéis contacto y yo os lo facilito sobre la marcha, ¿vale? Y los que tengáis, por favor, si podéis darle aptitudes de conocimiento, pues os lo agradecería. Es una sección nueva que acabo de poner en LinkedIn y, pues, quería aprovechar esta oportunidad. Bien, estupendo. Iván, gracias. Vale, David, Carlos, super slim. Hombre, ya hacer un change por la cena VIP del Forex Day me parece mucho, ¿eh? No sé si vamos a tener presupuesto. Ya sea, sabía que era broma. Dafne, fantástico. Vale, estupendo. Pues, cuando podáis lo hacéis, ¿vale? Bien, vamos en un momentito dado a ver, a seguir con el tema de MetaTrader. Y vamos para allá. Bien, bueno, sabéis que tenemos, por un lado, los espacios de trabajo, ¿vale? Donde en un momento dado podemos cambiar los perfiles. Esta es una cosa muy potente dentro de MetaTrader y que nos permite, a un solo clic, cambiar, digamos, como de escenario, por decirlo de alguna manera. Y, en un momento dado, pues, tener varios formatos. Como, por ejemplo, aquí tengo Intradía en 60 minutos y a un solo clic tengo los principales pares en 60 minutos. Por cierto, fijaros el euro dólar, como ha cerrado la U. By the way, hablando un poquito de todo, ¿eh? Ha cerrado la U que estábamos comentando ayer y que comentamos también esta mañana. Y ahí está en el 1.38. Zona de doble cero, zona de cierre de la U. Y, como en un momento dado, la siguiente barrera natural es este otro swing. Estamos en gráficos de H1. En gráficos de H4 vemos que, en un principio, la línea de tendencia, tenemos aquí varias. Aquí tenemos una acelerada que ha sido ya rota. La directriz principal, no obstante, es demasiado plana, ¿vale? Todavía esa no ha sido tocada, ¿vale? Pero vemos que la directriz principal, en 60 minutos, aunque no ha sido tocada, sí la acelerada. Y, bueno, para decir que en H4 tenemos ya una tendencia alcista, tendríamos que romper también este otro swing. Es decir, hoy hemos cerrado la U, pero además tendríamos que tener rotura, ¿vale? Vemos cómo puede cambiar la situación en gráficos diarios también. Y este apoyo que hemos tenido en la línea de tendencia de directriz principal, que terminó con una especie de martillito, pues al final haya sido eso, un pullback que pueda, en un momento dado, tirar de nuevo hacia el 1.39. O, por el contrario, seguir siendo este canal descendente que nos lleve de nuevo hacia zonas, esta vez incluso, igual hasta inferiores de la zona del 1.36, ¿vale? En principio tiene pintas de tirar hacia arriba, va con ganas. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Pero, desde luego, tiene ya mejor pinta tanto en H4 como en H1, ¿vale? Bien, por lo tanto, de un solo vistazo podemos ver estos diferentes grupos de trabajo. Y si nos forman estas pestañitas, ¿vale? Estas pestañitas es la visualización de un gráfico independiente. Si hacemos doble clic, podemos ver todos al mismo tiempo. Si volvemos a hacer doble clic, vemos la pantalla maximizada, ¿vale? Con lo cual nos da mucha flexibilidad a la hora de realizar los cambios y ver nuestras pantallas gráficas. Fijaros un poquito, hablando un poquito de todo también, las libras de Rina dólar, que hemos vigilado hoy con la salida de las noticias y el movimiento que hemos tenido, como hemos marcado unas zonas de objetivo en el webinar de esta mañana, ¿recordáis? Y, en principio, pues han sido superadas, ¿vale? Llevamos ya, vamos a medirlo en H1 mejor, llevamos ya, pues desde el mínimo de la europea hasta el máximo que hemos tenido ahora, pues 140 pips, lo cual está muy que muy bien, ¿vale? Si nos metemos en gráficos de 5, para ver mejor el detalle del lanzamiento de las news, pues desde el lanzamiento de las news hemos tenido justo en el spike inicial 58 pips y casi 99, casi 100, desde el spike hasta el precio actual. Esto es en H1. En H4 vemos cómo está parado ahora en zona de resistencia y cómo vemos que si supera, no pienso que vaya a ser hoy, pero entre uno o dos días con esta second leg, la zona del 1,68, pues nos iríamos acercando poquito a poco a las zonas de resistencia que tuvimos en febrero. Todo esto lo hemos estado comentando esta mañana y que en un momento dado nos podría llevar a ese 1,70, ¿por qué no? De aquí a varios días o semanas, el cual sabéis que es un punto muy importante de inflexión. ¿Por qué? Porque es el máximo que nos dio en el pullback después de la crisis financiera, ¿vale? Bien, por lo tanto, podemos ver cómo de una forma muy fácil, muy cómoda, podemos cambiar mis espacios de trabajo y cómo con la herramienta del cambio de time frame podemos, independientemente de que yo haya seleccionado que aquí quiero todos en intradía 60 minutos, ¿vale? Yo en un momento dado puedo coger y cambiar, ¿vale? Puedo cambiarlo y cambiarlos todos a H4 o a gráfico de minuto, ¿vale? Yo lo puedo hacer, lo puedo cambiar en un momento dado, ¿vale? No obstante, deberíamos de, cuando abandonamos el espacio de trabajo y veréis que yo en eso soy bastante disciplinado para luego no liarnos cuando nos cambiamos de nuevo de un espacio de trabajo a otro, ¿vale? Coger y en un momento dado ayudarnos a tener siempre todo ordenadito, ¿vale? De tal manera que aunque nosotros en esta carta que es para perfil de 60 minutos lo podemos cambiar al espacio, al time frame que nosotros queramos, ¿vale? En un momento dado conviene que lo dejéis en el time frame y en la divisa que sea acorde al estudio que estáis haciendo. Lo digo porque en este caso ahora, por ejemplo, nos podemos ir a cruces yen de 60 minutos, ¿vale? Y yo puedo coger y decir que en un momento dado, pues cambiar, vamos a suponer, para no desordenarlo voy a coger otro cruce, ¿vale? Pero yo puedo tener aquí un dólar canadiense, ¿vale? Que se ha añadido a este espacio de trabajo, ¿vale? Y coger y decir, pues mira, no, ahora voy a ver en ese mismo gráfico qué es lo que tiene el EuroCAD, ¿vale? Un segundito. Qué es lo que tiene el EuroCAD, cojo y le cambio. Bueno, pues luego deberíamos ser disciplinados y si de verdad antes estábamos utilizando otro gráfico, pues hacerlo de esa manera, ¿vale? Para tenerlo todo ordenadito y no mezclar, porque el peligro de tener estos espacios de trabajo, fíjate, yo ahora, por ejemplo, pues estaba dejando aquí el EuroCAD, no tiene ningún sentido dejar el EuroCAD en los cruces del yen de 60 minutos, ¿vale? Pues lo que va a hacer es cerrarlo, ¿vale? Tenemos que intentar ser disciplinados y dejar todo bien ordenadito. Bueno, hoy estamos teniendo bastantes movimientos, fijaros el dólar yen también cerrando esta especie de u o cacerola, ¿eh? Fijaros como en un momento dado se está acercando a el 102. Doble cero, prácticamente 100 pips de recorrido. Eso sí que desde la asiática. Disculpadme un segundito. Un segundito solo. Bien. Bueno, pues estos son ejemplos, diferentes ejemplos, de cómo podéis personalizar los espacios de trabajo, ¿vale? Javier Hacha, hola, llego tarde. No te preocupes, Javier. Llegas a tiempo. Hoy estamos haciendo un repaso un poquito básico de la plataforma de MetaTrader. Lo que pasa es que he aprovechado para comentar los recorridos que estamos teniendo hoy en el mercado de divisas. Da gusto ver cuando tenemos volatilidad, como el dólar yen se está... Ha tenido un recorrido hoy de 100 pips desde las noticias de esta noche, que en principio, aunque no han dado mucha volatilidad, tanto el statement de la política monetaria, que lo hemos estado viendo en el webinar de esta mañana, como en la conferencia de la rueda de prensa de Kuroda del Banco de Japón. Al final, aunque no se ha movido mucho en ese momento, ha dejado el tono para esta caída, la cual llevamos por cerca de 100 pips, de doble cero a doble cero. Fijaros qué bonito aquí de doble cero a doble cero y tiro porque me toca. La potencia de los doble ceros. Sí que es cierto que también el doble cero está acompañado de una zona de soporte, pero es que claro, un doble cero siempre normalmente va a estar acompañado de una zona de soporte. Fijaros aquí cómo paró en el doble cero esta caída y testeo otra vez y otra vez y otra vez y está volviendo a testear. Este es uno de los ejercicios que yo mando a hacer siempre también en mi escuela de trading, en FX for a Living, a los alumnos que vayan buscando zonas de ejemplo en las cuales hemos tenido soportes y resistencias que han funcionado bien a través de los swings. Para que la gente se lo vaya creyendo. Hay gente que en un momento dado no ve las cosas hasta que en un momento dado las ha ejercitado. Es muy bueno siempre el diario de trading, los ejercicios, ver las cosas. No siempre todo tiene que estar en la cabeza. Las cosas también hay que dibujarlas, hay que hacerlas. Bien, qué bonita la caída. Hablando un poco de todo. Cruces yen de 60 minutos. Vamos a otro grupo de trabajo, en concreto el de intradía 60 minutos. Ya hemos hablado del movimiento en la libra dólar, en el euro dólar también. Bien, welcome to 1.38 de nuevo. Euro y yen también moviéndose con menos recorrido. No ha sido, fijaros que con el dólar y yen hemos tenido 100 pips de bajada. Con el euro y yen, aunque en la misma dirección, pues hemos tenido menos, 72.73. Dólar australiano, recordad que nos ha dado nuevos máximos esta mañana y ahí sigue, ¿vale? Sigue nuevos máximos. Vamos a verlo en gráficos diarios como todavía ha avanzado un poco más. Tiene toda la pinta de tener un cierre dólar australiano por encima de la resistencia de este swing, con lo cual ya tendríamos establecida la tendencia alcista en gráficos diarios en el dólar australiano, ¿vale? El dólar y yen ya lo hemos visto con el gráfico anterior, pero el movimiento de esos, para contar esos 100 pips, viene desde la asiática, ¿vale? No desde Frankfurt. Desde las noticias que hemos tenido en Japón. Dólar canadiense, hoy moviéndose menos. Dólar neozelandés, sigue con bastante volatilidad. Es un par que está teniendo bastante volatilidad, bastante rango diario. Más del que acostumbra últimamente, lo cual son buenas noticias. Recordad que en Forex, en cualquier mercado en general, pero en Forex, normalmente siempre vamos a ganar más dinero si los mercados se mueven con mayor rango, mayor volatilidad, mayor rango diario, ¿vale? A mayor rango diario, a mayor número de pips que se muevan al día, mayor facilidad tendremos para ganar dinero. Primero, porque si acertamos en la dirección inicial, pues más pips vamos a ganar. Y segundo, si hemos tenido la suerte de perder la primera vez, pues si luego al darse la vuelta se va a mover con mayor número de pips, pues mayor oportunidad tendremos también de no solo sacar para lo que perdimos en la primera operación, sino igual incluso también terminar ganando, ¿vale? Bien, euro-libra también con un nuevo mínimo debido al contagio que ha habido esta mañana también de las news. Fijaos cómo tenemos un nuevo mínimo en H4. Lo estuvimos viendo ayer, además, como yo os decía, que no veía nada, no me gustaba nada. El gráfico en euro-libra al estar un poquito en tierra de nadie todo el tiempo. Bueno, parece que se está acercando ahora a la zona del suelo. Mucho rango, para que le guste el rango, para que le guste jugar al rango, es un buen par. Siempre ha sido un buen par el euro-libra para jugar al rango. Bien, por lo tanto, son los perfiles o espacios de trabajo, pues uno de los aspectos que mayor comodidad nos da en MetaTrader para organizar las cosas, ¿vale? Recordar que si queremos crear un nuevo perfil, pues no tenemos más que de uno que ya tengamos, decir, guardar perfil como, ¿vale? Le damos un nombre. Lo de Martes Webinars 3. Le damos a aceptar. Y ya tenemos ahora, aquí lo tenemos, un nuevo espacio de trabajo. A partir de aquí, yo ya puedo cacharrear y personalizarlo como yo quiera. Vamos a suponer que, en un momento dado, le quiero aplicar otra plantilla, ¿vale? Y cojo y le aplico otra plantilla que ya tenía en un momento dibujada, ¿vale? Y que me va a permitir ver el gráfico de una forma diferente, ¿vale? Esto en cuanto a euro-libra. Además, voy a suponer que, en un momento dado, pues quiero aplicarle otro mercado. Y es que quiero aplicarle la plantilla con dólar australiano yen, ¿vale? Bien, aquí podemos ver la formación Heikin Ashi y la podemos utilizar también, pues, para otro gráfico. Como, por ejemplo, voy a ponerle, además, el Smooth Heikin Ashing, este de aquí, ¿vale? En el cual, en un momento dado, pues, tengo otra visión completamente diferente del gráfico. Tengo el gráfico Smooth Heikin y, además, tengo las barras, ¿vale? Las velas, para poder ver el gráfico tanto con la visión de Heikin Ashi y también con las velas, ¿vale? Pero, además, quiero utilizar otro mercado y quiero aplicárselo a la libra CAD. Pues, ahí está, ¿vale? Fijaos que, además, tengo también aplicadas dentro de la plantilla otros indicadores, como son las líneas verticales y las horizontales del H-Grid para separaciones de 10 en 10 pips y, además, las diferentes aperturas de los mercados, ¿vale? Por tanto, el conjunto de estos indicadores con plantillas con los mercados a los cuales pertenece y con los diferentes colores, es decir, personalización de colores, indicadores, osciladores, por tanto, plantilla y diferentes mercados en diferentes espacios temporales es lo que se forma como un perfil, ¿vale? Recordar que para ver todos los perfiles a la vez no tenemos más que hacer doble clic y en un momento dado se agrupan, ¿vale? ¿Cómo lo queréis personalizar? Lo tenéis aquí. Los podéis personalizar en formato cascada, es decir, que están todos agrupaditos y los vais viendo de uno en uno. No muy aconsejable, no se ve bien. Formato mosaico, que es lo que os recomiendo, ¿vale? Este mosaico puede ser horizontal dependiendo cuál sea el tamaño de nuestro monitor en proporciones de ancho alto y dependiendo de cuántas gráficas tenemos abiertas, pues lo podemos poner así. Poco recomendable porque no vemos nada, ¿vale? Bastante poco recomendable. O el mosaico puede ser vertical, ¿vale? Aquí sí que tenemos algo más de información porque vamos a ver las últimas barras de cada uno de los mercados. Y recordad que tenemos esta otra visión que es la de mosaico normal que nos permite agruparlo de una forma quizás algo más visible para cuando tenemos muchos gráficos abiertos, ¿vale? Bien, perfiles. A los perfiles habría que añadir también las pestañas, ¿vale? Como en un momento dado, yo puedo coger... Si en un momento dado nosotros ahora... Yo, por ejemplo, vamos a suponer... Bueno, suponemos no. De hecho, es así. Que en este perfil tenemos todos los espacios de trabajo o todas las ventanas abiertas en gráficos de 60 minutos. Y en un momento dado yo quiero cambiarlos a 5 minutos. Pues hay una forma muy rápida de hacerla. Podríamos hacerlo o gráfico por gráfico o la forma más rápida de hacerlo es una vez que tenemos la visión con todos ellos abiertos a la vez, vamos haciendo clic en cada uno de ellos, vamos haciendo foco en cada uno de ellos y lo cambiamos. Por ejemplo, si lo quiero pasar a diario, pues pulso sobre la ventana y lo paso a diario. Pulso sobre la siguiente y a diario. Pulso sobre la siguiente y a diario. Pulso sobre la siguiente y a diario. Fijaos que puedo cambiar un perfil que en un momento dado lo había duplicado desde gráficos de 60 a gráficos diarios en todos sus gráficos, pues prácticamente la velocidad de la luz. Fijaos cómo de una forma muy rápida he podido cambiar los espacios temporales aplicados a un perfil o grupo de trabajo. Por otro lado, si lo que quiero es en todos ellos no cambiar el espacio temporal, sino lo que quiero cambiar es las divisas a las cuales corresponden, pues también lo puedo hacer de la misma facilidad y rapidez teniéndolas todas abiertas a la vez y teniendo también abierto, importante, la observación del mercado. En un momento dado, yo aquí ahora lo que quiero poner, vamos a suponer son acciones. Nos vamos a la plataforma de MetaTrader, de Markets.com, que también tenemos diferentes stocks, acciones, y empezamos a coger HSBC, Tesco, Vodafone, Riotinto, vamos con Joits, vamos con Daimler, vamos con Deutsche Bank, Volkswagen, y BMW, ¿vale? Y fijaros qué rapidez lo hemos, con qué rapidez lo hemos hecho, ¿vale? David Banus está comentando, me va a faltar el audio, supongo que los demás lo oyen bien, ¿qué tal estáis escuchando el audio? Hola, hola, ¿qué tal vais escuchando el audio? Ok, perfecto, super, vale, pues, David Banus, tendrás tu problema, ¿vale? Con cualquier, que cambie de modem, está diciendo, Carlos Slim, que le cambie de modem. Vale, estupendo, muy bien, bueno, pues vemos la flexibilidad que tenemos para cambiar, no hay que ser vagos, por lo tanto, lo que os pediría, por ejemplo, mía, hoy mismo, venga, todos ahora quiero que cuando termine el webinar, vamos a finalizar enseguida, que en un momento dado cojáis y podáis personalizar los diferentes espacios de trabajo, recuerda que tenéis que ir aquí donde pone perfiles, partir de uno que ya tenéis, decís guardar perfil como, y que os configuréis las diferentes cartas gráficas para que se amolden mejor a vuestras necesidades, incluso podéis cacharrear, incluso, por ejemplo, de mercados que nunca utilizáis antes, así igual os despierta también curiosidad y podéis tener, aunque solo sea para consultar y para no operar en ellos, pues diferentes mercados como acciones o índices que igual no estáis utilizando, o al revés, los que estáis en acciones e índices, pues poneros divisas, ¿vale? y crearos diferentes espacios de trabajo, no tiene por qué ser solo uno de acciones, pueden ser acciones en gráficos semanales y otro en intradía, en gráficos, por ejemplo, horarios, ¿vale? pueden ser acciones por grupos, por mercados, ya sea en el Nasdaq o ya sea en el CAC 40, ¿vale? en el IBEX 35, en el S&P, los mismos índices, ¿vale? de tal manera que, además que practicáis a hacerlo, podéis ir dejando vuestra plataforma MetaTrader pues bien chula, ¿vale? recordar que todo esto también os facilita las plantillas, ¿vale? la plantilla es el conjunto de colores y en un momento dado indicadores que aplicáis a cada espacio, ¿vale? y que podéis aplicar incluso diferentes plantillas en diferentes mercados que tengáis abiertos, diferentes ventanas dentro de un mismo perfil, como veis aquí en este perfil tenemos varias plantillas diferentes, una, dos, tres, cuatro plantillas diferentes, ¿vale? Edwin comenta, mi pregunta es ¿cómo debería personalizarlo para alguien que recién empieza? ¿se operó en intradía en una hora de entrada? ¿vale? pues lo que podías hacer es lo siguiente, ¿qué estás en solamente en divisas Forex o también en otros CFDs? no encuentro los perfiles pues está aquí en este botón, ¿vale? si no encuentras este botón por lo que fuera también lo tienes si mal no recuerdo pues creo que aquí, ¿no? vamos a ver, archivo, aquí perfiles, en archivo perfiles, ¿vale? archivo perfiles, ¿vale? a ver, muy importante también ya que estamos hablando de esto, el otro día con el cambio de la nueva versión de MetaTrader algunos no podéis ver dónde se meten los indicadores personalizados porque no encontráis la ruta, ¿vale? es muy fácil de encontrar, os vais a archivo, abrir carpeta de datos y cuando se os abre la carpeta de datos vais a MQL4 Experts no, perdón, indicators y aquí los tenéis, ¿vale? es decir, cogéis y abrís carpeta de datos después vais a MQL4 y después a indicators y ahí los tenéis, ¿vale? por si alguno se lía esto por un lado por otro si alguien no encuentra los perfiles que está aquí dando este botón y aquí puedes guardar los perfiles como para crear uno nuevo tienes que guardar uno ¿vale? dándole otro nombre y a partir de ahí lo personalizas es como si se duplica ¿vale? y por otro lado si no lo encontráis ahí pues os vais aquí archivos, perfiles y ahí los tenéis ¿vale? del mismo menú desplegable sale por un lado o por otro ¿vale? solo divisas dice Edwin vale, pues podías coger y en un momento dado poner los pares que estés visualizando con mayor frecuencia por ejemplo euro dólar, euro yen, libra dólar, dólar australiano, dólar nacional des ¿vale? los pones todos dólar yen, euro yen los pones todos ¿vale? en un espacio de trabajo que sea de 60 minutos luego una vez que lo hayas creado sería muy parecido a este que tengo yo aquí que pone intradía 60 ¿vale? una vez que lo has creado lo duplicas y coges y dices guardar perfil como y le cambias el nombre y le pones intradía 5 minutos y coges y haces lo que he hecho yo antes que es una vez que los tienes todos aquí abiertos te vas uno por uno y le vas dando al botón de 5 minutos otro botón de 5 minutos otro botón de 5 minutos de esta manera que vas a poder poner esta carta gráfica toda en 5 minutos ¿vale? bueno no toda esta carta gráfica sino todo el perfil todo el espacio de trabajo ¿vale? y así podías crearte otro para un minuto otro para diarios etcétera ¿vale? puedes empezar por eso Javier Hacha dice ¿la grabación de este webinario con qué nombre lo vas a guardar para verlo cuando esté la grabación colgada? pues búscalo en YouTube ¿vale? y te vas a YouTube vídeos recientes y lo verás seguramente seguramente lo subamos hoy mismo ¿vale? tendrá algún nombre de MetaTrader no sé qué ¿vale? porque ya son unos cuantos que voy haciendo de MetaTrader pondré personalización de espacios de trabajo aunque ya hice uno no ejemplos prácticos porque este es la verdad nunca he estado tanto tiempo con espacios de trabajo ¿vale? alguna vez os he enseñado cómo hacerlo pero ya está hoy hemos visto ejemplos concretos de para qué utilizarlo entonces ejemplos concretos de utilización de espacios de trabajo o algo así se le va a llamar ¿vale? búscalo en nuestro canal de YouTube porque este no creo que lo subamos bueno quizás sí quizás también lo subamos también a la sección de vídeos punto de Flix for Living en mi plataforma pero tardaremos un poco más porque primero tenemos que editar ¿vale? sí efectivamente Iván dice lo de incluir los indicadores me volvió loco la semana pasada son estos cambios que hay en las nuevas versiones y que en un momento dado pues hay que aprender de todo ello muy bien pues muchas gracias por estar aquí recordad que continuamos con los webinars con normalidad nos vemos mañana a la mañana de nuevo en el webinar de bueno mañana no es de seguimiento de mercado mañana es de formación a la mañana porque hacemos de seguimiento de mercado en la sesión americana ¿vale? un abrazo a todos y nos vemos hasta ahora en la sesión americana